Estrenos imperdibles de Prime Video para este 2023, Bodas de Plomo a la Huérfana, El Origen. Desde el domingo primero al martes 31, Prime Video suma series, películas y documentales. Dentro de las nuevas producciones de enero de 2023, traerá uno de los más esperados por los fanáticos y fanáticas de la plataforma, la segunda parte de una de las películas más vistas La Huérfana, El Origen y la sexta temporada de la serie Tis y Sus. Entre otros. También la comedia más simpática de Jennifer López, Bodas de Plomo. Las películas y series ya forman parte cotidiana de la vida de muchos y las plataformas de streaming lo saben. Ya sean comedias, suspenso, terror o romance, los estrenos siempre llegan para demostrar una y otra vez que durante las vacaciones. La actividad principal será aprovechar todo lo que las plataformas tienen para ofrecer. Hace 13 años se estrenó en cines La Huérfana, la cual no encantó a la crítica por su ejecución catalogada como un tanto genérica. Pero cuyo memorable giro de tuerca le consiguió suficientes fans como para justificar una precuela. La Huérfana, El Origen, del director William Brent Bell, no solo nos trae un trabajo a la altura de lo original, sino que incluso lo supera y se sostiene por mérito propio. Ya está disponible en la plataforma de streaming. Tras escapar de un hospital psiquiátrico en Estonia, Lehena, una mujer de 30 años con una extraña condición que la hace parecer una niña. Roba la identidad de Esther, la hija desaparecida de una familia, la cual la acoge con los brazos abiertos. Aunque el padre parece muy contento de tenerla de vuelta, su esposa Tricia no parece convencida. Y hará cualquier cosa para proteger a su familia. Disponible desde el 7 de enero, la sexta y última temporada de Tizzy Suss marca el final de una de las series preferidas de los últimos tiempos. En esta edición se verá por última vez a Shaq y Rebecca Pearson y a los Super 3, Randall, Kate y Kevin, en acción. Para muchos de los que siguieron desde el principio a la familia Pearson. Se trata de un final redondo en el que la mayoría de las tramas quedan cerradas o abiertas de forma esperanzadora, hay altas dosis de moraleja mad en Pearson y de sensibilidad a flor de piel. Pero la mayor pena para los fans de la serie es que, sin duda, aseguran van a extrañar de a esta familia de la que, después de estas seis temporadas, ya somos parte. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. El 27 de enero llega Bodas de Plomo. Film que nos presenta a Darcy, Jennifer López, y Tom, Josh Duhamel, quienes reúnen a sus queridas pero obstinadas familias para el mejor viaje de bodas. Justo cuando la pareja se empieza a arrepentir. Por si eso no fuera una amenaza suficiente para cancelar la celebración. Repentinamente las vidas de los asistentes están en peligro ya que todos son tomados como rehenes. Hasta que la muerte los separe cobra un nuevo significado en esta divertida aventura llena de adrenalina. Ya que Darcy y Tom deberán salvar a sus seres queridos, si no se matan entre ellos primero.